Así es y ahora vamos con más información, porque detienen a una mujer y a un hombre acusados del asesinato de un adulto mayor hace cuatro meses precisamente y eso habría ocurrido en Puyo, provincia de Pastaza. El trabajo investigativo de personal especializado de la DINASED permitió identificarlos y también capturarlos. Un tercer implicado es a prófugo de la justicia. El móvil de este crimen habría sido el robo. Dos de los tres implicados en la muerte de Edgar Campaña Sánchez. Un octogenario que fue asesinado en el interior de su vivienda en la salida de Puyo a Macas el pasado mes de julio con un arma blanca que le produjo 10 heridas. Varias de ellas mortales fueron detenidos. Cuatro meses de una exhaustiva investigación le tomó al personal especializado de la DINASED para determinar a los culpables. Vivían en otras provincias del país. En el cantón Pillar, en la comunidad San Andrés, se procede a la detención de la ciudadana María Inés Alcaciega Tuña, ciudadana de 30 años de edad. En la ciudad de Guayaquil, en las calles Hualcabitca y 6 de marzo, se procedió al cumplimiento de la boleta de detención con fines de investigación en contra del señor Flavio Germán Saquín Galcaciega. Hay un tercer implicado que no ha podido ser aún capturado. El móvil de esta muerte violenta sería el robo. La víctima se dedicaba a la venta de terrenos en su lotización y antes de su muerte habría comercializado algunos de ellos. Con la mujer culpada de haberlo matado, habría mantenido una relación, por lo que se cree que sabía que tenía dinero guardado. Seguramente a través de esa relación fue que tuvo acceso a información privilegiada sobre las actividades que hacían, ya que el día de hoy en el arraigo que presentó en la audiencia y formulación de cargos, esta ciudadana tenía un terreno de los que se dedicaba a vender el ciudadano Campaña. Entonces vemos aquí que existía una relación entre la ciudadana Alcaciega y la ciudadana Campaña, pero esta ciudadana también tenía otra relación con este ciudadano criollo Tobías. Que es uno de los implicados. Esta fue una muerte que conmocionó a los habitantes de Puyo por tratarse de una persona conocida públicamente y por la forma como fue hallado muerto. Se presume que 10, sin embargo una es la más efectiva que es la del cuello. Los dos detenidos guardan prisión preventiva en el centro de detención provisional de Puyoime y está abierta la instrucción fiscal por 90 días. Informó Eduardo.